Muy buenas a todos chavales, que pasa aquí web18 con un nuevo vídeo y esta vez os traigo un nuevo MMORPG llamado Dragon's Prophet y vamos a ver que tal está así que primero vamos a hacer la creación de personajes tenemos cuatro clases, guardian, guerreros altamente armados con grandes armaduras y grandes espadas que van en la línea frontal contra los enemigos rangers, armadura ligera y con arco, se quedan en la línea trasera prefieren ataques a larga distancia y habilidades con arco los oracle en este juego creo que son creo que son los típicos sacerdotes del World of Warcraft que se dedican en la línea trasera a currar a los aliados y luego está el Sorcerer, armadura ligera y que utiliza magias de combate tanto de fuego, de hielo, electro, lo típico vamos así que vamos a probar un ranger mismo aquí podéis elegir chico o chica y vamos a personalizarlo bueno tenéis aquí, en esto de aquí tenéis ejemplos de ropa de como van a ir vestidos vuestros personajes tanto arcos como armaduras o como si queréis verlo sin ropa, no lo recomiendo y aquí tenéis para personalizarlo tanto la complexidad de la piel hacia el color, el color de los ojos el color de los labios, el color del pelo voy a ponerlo negro y el color de la ropa vamos a ponerle 18, que se que es y el color de la ropa yo que se vamos a ponerle azul el main color el color secundario vamos a ponerle blanco rojo mismo esto vamos a ponerle verde así luego esto es para personalizar tanto el cuerpo la cabeza y el pelo la cabeza sola las cejas, ojos, nariz boca y orejas vamos a ponerle face and hide hide vamos a ponerle no tío a ver demasiado no me gusta este oh rollo sefiroz si vamos a ponerle rollo sefiroz así porque no bueno espaces and special chari te sar no permite vale entonces no se pueden poner números pues yo que le yo que se que le vamos a poner vamos a ponerle a este ah tío white ranger ya está tío bueno podemos crear un máximo de 6 personajes tanto de todas las clases diferentes y vamos a pasar a jugar enter game me había equivocado press shift default another default or the default the center roll left roll para hacer barrel rolls o volteretas con shift a o shift d para ir tanto izquierda como a derecha carga vamos carga vamos carga se paró la música por un momento no cargo la primera vez que carga el mundo hay que ser pacientes ya casi está vamos vamos bien eh good scene ya que caída de FPS me han bajado demasiado los FPS el macho bueno cuando os descarguéis el juego la típica misión del tutorial vamos a hacerla y os explico como la cosa el juego está completamente en inglés completamente aunque creo que he escuchado por ahí que este juego lo van a traducir al español no sé cuándo pero bueno bueno como dice el tutorial WASD para moverse voy presión de ESC ok con la pulsando la ESC abrís el menú con la C de Character con la L de Dragones que luego lo explicaré la B el inventario K Skills N maestrías y encantamientos en las armaduras pues luego crafting friends tal los típicos menús de todos los MMOs y parece que aquí arriba hay algo Cuestra Pink ok Logging Rewards bueno cada día que os vayáis loggeando os darán una recompensa me han dado ahora mismo una caja que si la abro con la y no es con la B ¿dónde está? aquí doble clic o clic derecho se abrió y me han dado transportación así que vamos a seguir al pavo este enemigos y su propio lugar es relento ¡Crush antes de que sea demasiado tarde! ¡Uf! ¡Cayaso! Hostia Dios este pavo dispara más rápido que Legolas no me jodas hostia que puta chetado a los arqueros ¡Ulo! Bueno eso sí combinando tanto clic izquierdo como clic derecho podéis hacer combos por ejemplo clic y clic uno un clic izquierdo y un clic derecho hace esto dos clic izquierdos y uno derecho hace lo mismo dependiendo de los combos que tengáis bueno con la letra C interfaz del personaje todos los huecos que veis aquí son objetos que tú te puedes ir poniendo casco hombreras armadura espalda guantes pantalones botas artefactos y todo esto los atributos salen aquí tenéis que llevar a vuestro personaje dependiendo de lo que seáis si sois arqueros pues subiréis una u otra si sois arqueros subiréis otra cosa u otra vale yo como soy arqueros le voy a poner uno de fuerza y tengo dos puntos más pues me voy a poner una constitución por ejemplo y una velocidad que aumenta los críticos vale ya están gastados joder con las ayudas bueno como dice aquí el botón izquierdo puede ser utilizado para iniciar ataques básicos así que tengo que matar uno más y pone aquí skill acquired capture dragon o jump no esto es un skills dodge con la R se tira hacia atrás para debatir un ataque no tiene recarga macho me han prosado de ataque hola ya no pero que coño es eso ay dragoncitos venga hasta luego eh vale para pegarse joder tío ahhh ahhh eee gordo tío pero como puede quitarle tanto estas mierdas macho mis ataques no aciertan en serio están bug ay encima vale encima se respawno la vida del bicho pues gg macho el arquero este me han dicho que fallan muchos ataques uoh voltereta voltereta tío fallas demasiados ataques al arquero macho ahhh maldito dragón con la F loot looteamos y picamos es que hay que disparar niño eh ajá eso no te lo esperabas eh puta falta uno lol you have not learned this skill ya son porque no aprendí habilidades cállate muere en el intento na buah nivel 3 y si a tomar viento ahora llega el chetado del pueblo si claro vamos venga porque no vamos a pegarle un dragón que te mata de 3 golpes sabes en plan bueno habilidad nueva equiparla punish me a strike quieres arrastrarla a ver que hace esto una patada y au sigan pegándole y un master powerful combo skills check out the combo skills tab under skills katulia bueno ahora lo explicaré cuando acabemos el tutorial y pueda matar a este dragón macho vamos flecha cargada reacciona muere puta si y si no he perdido la memoria acabo de decir vale 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 ok y ahora me llevan a otro sitio porque porque es lo típico y ya está poco más mister tío deja de jugar ya el counter macho que esto malo bueno después de completar el tutorial pasamos a la primera ciudad vale como veis abajo a la derecha tenéis el minimapa tenéis tanto mensajes como misiones como tiendas más que nada sirve para guiaros bueno eso es un tío con un dragón vale en la parte superior izquierda tenéis vuestra vuestra coño vuestra interfaz vuestra vida la barra roja es la vida la barra azul es el maná la barra amarilla creo que es la energía debajo de las tres barras tenéis vuestra clase y el nivel que sois en la esquina inferior izquierda tenéis el chat tanto de todo como combate party o si estáis en una guild luego sale aquí el dinero que tenéis y el dinero que o sea y las especies de gemas que consigáis cuando pagáis dinero real mediante microtransacciones abajo tenéis la interfaz de vuestras habilidades Q-E-R V y todas las barras y todos los números y luego con el clic izquierdo hacéis unas habilidades y con el clic derecho otras vale entonces con la letra O como dice ahí podemos abrir el el la interfaz de 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 como se dice macho de logros cada vez que completéis un logro os darán recompensa y hacéis clay mal y ya está vamos a quitar esta vale jump master power combo skills check out combo skills tab under skills K tu le ar more bueno con la K abrimos las skills con esta habilidad capturamos un dragón ahora os explicaré como va translocation estas no las hemos desbloqueado y luego tenemos jump y luego tenemos las skills activas las que vamos consiguiendo subiendo de nivel como veis hemos conseguido otra griffin rake cogemos y la ponemos luego tenemos habilidades pasivas como todos cada clase tendrá diferente dragon soul eso ya más adelante y luego las combo skills pues como veis shredding shoot combo click izquierdo click izquierdo esto click izquierdo click izquierdo click izquierdo esto click izquierdo click derecho esto 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 luego headshot combo manteniendo o sea pulsando una vez hace esto pulsando dos veces el click derecho hace esto combo con punishing strike cuckoo o tres veces q con griffin rake no tenemos combo aún no no tenemos combo bueno cuando vayáis desbloqueando habilidades y eso iréis desbloqueando nuevos combos vale lo de la interfaz ya lo he explicado un poco currency todas las monedas que tenéis monedas de compraventa de mazmorras arenas de pago real de microtransacciones y todo costume esto no sé lo que es supongo que serán objetos especiales que te los pondrás y cambiarás de aspecto y luego los títulos que te los van dando dependiendo o sea haciendo misiones y cumpliendo objetivos y así que vamos a usar no vale no aquí vale weight ranger falling star bueno no mira lo acabo de poner ahí los requisitos parece que esto va por objetos cuando tengas x objetos y la cantidad que te pida los pones aquí le das al use item le das al use item y te y te los pone vamos y dependiendo de los títulos que hayas conseguido como podéis ver aquí abajo que pone carisma más 0,1 pues dependiendo de todos los títulos que tengáis os darán unas bonificaciones u otras vale vamos a darle al siguiente bueno esto es lo de saltar y dar vueltas bueno shift a o shift d pegas una vuelta u otra con el espacio saltas y con el doble espacio hacéis doble salto vale como veis aquí los que tienen marcados con un tic son misiones completadas y los que tienen un símbolo de exclamación son las misiones que puedes coger vale tal 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 complete quest vale como veis desde el primer momento ya esto está super lleno de misiones pero super lleno macho y vamos a ver si podemos capturar nuestro primer dragón que es nuestra pet tenéis pets ya desde el principio macho es lo mejor de todo nivel 7 y es nivel 5 a ver que hace la hola tío pero como haces eso triple patada y jamaicana a ver si consigo capturar el dragón bueno los primeros dragones que puedes capturar el básico vale también verdad predator dragon creo que únicamente puedes capturar aquellos dragones que tengan en su nombre dragon si no no puedes le dais al 6 y tenéis que ir moviéndoos con w asd durante un tiempo durante un tiempo hasta que la barrita esa roja que se está rellenando llega hasta el final creo y no tenéis que hacer que la amarilla no 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 tenéis que hacer que la amarilla se se acabe vamos que tenéis que completar la roja y que la amarilla no se acabe veis ya tenemos nuestro primer dragón y este a volar los dragones también os ayudarán en combate funcionan igual que un que un ayudante de otros juegos y como pone aquí veis presiona tabulador para montarte y desmontarte al tf1 para sumonear al dragón como veis aquí pone tenéis al tf1 este pues podéis capturar x dragones pues con los alt y los f correspondientes los invocáis o no los invocáis y luego con el dragón hemos conseguido nuevas skills bueno o sea macho ves esto es un problema que a mi no me gusta que cuando te te bajas y te subes del dragón se buguea por así decirlo y no te bajas y sigue en combate sino que te bajas y desaparece y eso es una putada la verdad vamos a lotear vamos a mirar las habilidades del dragón bueno habilidades con la cara dragon soul skills lasting impression habilidades que consigues con el dragón cuanto más subes el dragón de nivel más habilidades consigues más fuertes se hacen vale joder te pego tres patadas y te dejo todo puto nano y luego te pego te pego tres patadas y luego te me mato level up te meto un flechazo y ya está bueno a ver dejadme me voy a meter en la ciudad vale interfaz del dragón vale el dragón tiene nuevos soul skills find them on the dragon soul skills tap on the skill you have to you have to 5 soul skills hot case vamos que el dragón consigue habilidades y cuando lo invocas por ejemplo alt f1 ya vamos al dragón y nos va siguiendo básicamente y también lucha en combate aunque son un poco lentos pero bueno a ver interfaz vamos aquí dragon table dragon stable o sea establos de dragón L todos los dragones que tenemos de momento solo podemos tener dos slots cuando debemos conseguir bueno creo que esto es con las gemas estas se consiguen pagando dinero real como veis cada una cuesta pues vamos y podéis también equiparle objetos esto parece una especie de armadura esto una montura y esto algo para las alas o algo y luego veis aquí tenéis también habilidades como veis pone ahí en esta habilidad en fairy hunting level 1 de 10 0% pues cuanto más lo entrenéis al dragón más evolucionarán sus skills y más fuerte se hará esto pasa igual que con este y como ha dicho lo de antes si le dais a la cara os sale toda la lista de habilidades pues esas habilidades las podéis arrastrar a estos huecos en blanco que hay aquí para que las haga en combate y los dragones también tienen atributos que pasa los dragones suben solos de nivel entonces dependiendo del dragón que tenga suben unas características u otras por eso es mejor tener una serie de dragones que se que se requieran para diferentes situaciones no te vas a llevar un dragón que no pegue o sea que no aguante nada a una dungeon de 3 horas sabes y es eso vamos y aquí te la separan dragon soul elite skill combat skill te la va separando y vamos a invocarlo bueno tiene el cd de reaparición el dragón como veis ahí pone 42 segundos hasta que reaparezca vamos cuando reaparezca me voy a matar unos pocos payaso loot 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 vale vamos a ver el inventario equipment comparison total típico inventario de todos los MMORPGs tío pero si le he looteado vale vamos a sumonearlo alt f1 sumoneamos a nuestro dragón y a pegarle y ahora pasa modo combate como veis va haciendo habilidades y va pegándole a los mobs vamos a seguir entrenándolo un poco más vale venga vale abrimos con la L la interfaz de los dragones level 1 de 1 level 1 de 0 a level 1 de 10 supongo porque es que no llevo mucho tiempo jugando este juego vale que las habilidades subirán por un trainer o algo por el estilo eso me parece ah y esto el dragon lair aparte de los dos dragones activos que tenéis tenéis otros dos más guardados en el almacén por así decirlo que luego los los podéis ir intercambiando supongo que no tendrán cd macho si tienen cd vamos un poco mal que pedazo de dragón macho y yo con esta birria pero bueno lo suyo es ponerse y conseguir nuevos vale creo que con la G con la G abrís la interfaz del build a ver voy a meter para dentro macho bueno parece que cada vez que su moneda es un dragón tiene un un cd restante o algo así a ver pone vale control y select estos los encantamientos pues vamos a coger el arco pues hemos conseguido pure dragon shard health me da health más 8,8 pues cojo lo arrastro y lo pongo are you sure you want to share and bring this dragon shard nah y luego te dice si quieres removerlo tienes que buscar al tío que trabaja con los con los encantamientos o sea ok y pone health más 8 y vamos que dependiendo del objeto que tengáis tendrá más huecos o menos huecos como veis aquí para abrir un hueco te pide 79 de gemas de esas y yo pues mira como que no sabes bueno pues la verdad es que poco más no sé que me haya olvidado de algo bueno cuando subes el nivel 15 o no esto va así vamos vas subiendo niveles vas desbloqueando cosas y dependiendo de ciertos niveles conseguirás nuevas maestrías nuevas habilidades nuevos dragones en cada zona hay nuevos dragones y chetadísimos o sea creo que hasta te puedes llevar un boss o sea un boss dragón puedes tenerlo de compañero o sea imaginaos un boss dragón de los más épicos del juego tenerlo con vosotros pues dices coño pues este tío va chetado pero bueno poco más como veis con la N si le doy you must be level 15 a hack on vende master y trial o sea cuanto más subas de nivel más cosas desbloqueas y bueno poco más espero que os haya gustado que lo votéis me gusta favoritos en la descripción tendréis el enlace para descargarle el juego y nos vemos en el siguiente vídeo chavales hasta luego